En cámaras de seguridad quedó grabado el hecho en el que un vigilante de mercabasto resultó herido con arma de fuego en medio de un hurto. Esta persona se encuentra en un centro médico de la ciudad. El vigilante recibió un impacto con arma de fuego a la altura del pecho en medio del suceso que ocurrió dentro de la empresa de mercabasto. El guarda de seguridad fue trasladado a un centro de salud en donde se conoció que se encuentra fuera de peligro. La ciudad de Mosco La ciudad de Mosco Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Esta exclusiva instalación no solo refleja nuestro compromiso con la excelencia, sino que también destaca nuestro interés en brindar lo último en tecnología a nuestros pacientes. Permitiéndonos realizar procedimientos con gran precisión y detalle, en Grupo Clínica Médicos, lo damos todo.